Bienvenidos a otro episodio de Mitigando los Riesgos. Recuerda que si vives en California es importante que conozcas los riesgos más grandes que prevalecen en la región en que vives. De esa forma estarás mejor preparado. En el estado dorado, más de 1,100 millas de diques protegen la zona del delta. No obstante, ninguno es 100% confiable. Por ello, si vives cerca de ríos o diques, es importante establecer rutas de salida del vecindario. Considera que será mucho el tráfico y tal vez las vías que siempre tomas no serán la mejor opción. Además, debes contar con un seguro de inundaciones, bolsas de arena, tener a la mano un kit de emergencia, decidir quién será el encargado de llevarlo consigo en caso de que se emita una orden de evacuación. Para más información visita myhazards.caloies.ca.gov y síguenos a través de nuestras redes sociales.